Vanessa Claudio fue el blanco de burlas en Instagram luego de que la página de Venga la Alegría compartiera un video en el que la puertorriqueña dio una muestra de su espantoso canto. Vanessa Claudio es una de las presentadoras más polémicas del matutino de TV Azteca, pues aunque goza de gran popularidad entre los fans del programa, varios rumores respecto a sus desplantes en el foro y con sus compañeras han ensombrecido su imagen en los últimos meses. Entre las controversias que la han perseguido está su presunta rivalidad con Tabata Halil, quien ha sido exhibida haciéndole muecas en plena transmisión, e Ingrid Coronado, quien incluso se dijo que salió del matutino cansada de las actitudes de Vanessa Claudio. A pesar de todo, la puertorriqueña continúa siendo una de las conductoras más populares en redes sociales, pues tan solo en Instagram cuenta con más de 1,5 millones de seguidores que no se pierden sus candentes publicaciones. Este viernes, Vanessa Claudio impactó a los seguidores de Venga la Alegría luego de que el programa compartiera un breve video en el que la sensual presentadora demuestra sus dotes musicales. En la grabación, la puertorriqueña hace una breve imitación del famoso falsete de Miguel Aceves Mejía en su emblemática canción, El Pastor. Aunque hizo su mejor esfuerzo, los fans del programa se burlaron de su pobre interpretación. En menos de dos horas el video alcanzó más de 5.000 reproducciones y algunos comentarios, y aunque los fieles fanáticos de la presentadora mencionaron que tiene dotes para la música, la mayoría le recomendó que no deje su trabajo, pues el canto no es lo suyo. Asimismo, algunos mencionaron en tono de broma que Vanessa Claudio podría audicionar fácilmente para la academia, mientras que otros ignoraron por completo su demostración y la cuestionaron sobre las prendas que usa en la grabación. A continuación te presentamos el video para que juzgues tú mismo las imágenes. Con información del borlote, balconeados e Instagram, arroba venga la alegría va. Foto, Instagram, arroba Vanessa Claudio. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook.